Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Para qué hablar de la Constitución donde todos nacen iguales? Lo importante es que se vive y se muere injustamente. Hay que hablar de la estadística. En tu país, un niño muere cada cinco minutos, de hambre o de diarrea. Entonces, ¿qué es? ¿Y qué has hecho tú? Pregúntenselo a él. Yo vivo montado en este baúl, fornico día y noche. El dinero. Hay que multiplicar la riqueza. ¿No quieres tú tener cosas, lindas cosas? Un lindo auto, un vestido, un perfume, un televisor, un freezer, una máquina a afeitar. Ser regalón de la sociedad de consumo. Tener una hembra, una mujer, para preñar un tacacintas. Soy el poder, pero no me gustan los críticos. Ni Marx, ni Marcuse, ni los fateos, ni las protestas contra el orden, ni los insultos a la democracia. Ni los ladrones socialistas. Ni los ladrones socialistas.